¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer unas pechugas de pollo al horno. Además de las pechugas necesitamos un sobre de sopa de cebolla, nata, molinio de pimientas y sal. A las pechugas le quitamos las posibles grasas y las partimos por la mitad. Puesto las pechugas en una fuente apta para horno, pongo un poquito de sal y molinio de pimientas. Reparto la nata y el preparado de sopa de cebolla. Y lo meto al horno que está precalentado a 200 grados unos 20 minutos. Lo he sacado del horno y compruebo que el pollo esté a salón. Es una receta muy rápida con buenos resultados, pues queda muy sabrosa. Si os ha gustado la receta, dadle a me gusta y compartid. ¡Buen provecho!